Aprende a mover tu dinero como millonario en poco tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si manejaras tu dinero como un millonario? Imagina por un momento, caminando por las calles de tu ciudad, sintiendo la seguridad y libertad que viene con tener tus finanzas bajo control. Exactamente como lo hacen aquellos con cuentas bancarias de siete cifras. Este no es solo un sueño lejano, puede ser tu realidad. En este video, te voy a revelar el secreto que los millonarios conocen sobre mover su dinero para multiplicarlo rápidamente. Ganar dinero es muy bueno, pero a veces sentimos que lo perdemos tan pronto como lo tenemos en nuestras manos. No dura lo suficiente como quisiéramos. Por eso, no se preocupen, mis amigos universitarios. Pues hoy tenemos todo lo que necesitan saber con los mejores consejos para que ese dinero dure, reduciendo gastos y aprendiendo a ahorrarlo y usarlo como un millonario. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle me gusta al video, suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás. Porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del video para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Reducir el gasto con tarjeta de crédito. Pagar las facturas de su tarjeta de crédito en su totalidad cada mes puede ayudarlo a evitar cargos por intereses. Pero esa no es la única forma. Aquí hay otros tres enfoques que puede tomar para evitar el gasto excesivo con la tarjeta de crédito. Mensaje de almacenar datos de tarjetas de crédito en línea. Si bien es conveniente poder completar una compra en línea cuando sus datos aparecen automáticamente, también puede inducirle a gastar de más. Borrar esa información almacenada, ya sea en una cuenta en línea o en un navegador de Internet, puede disminuir la tentación de realizar compras impulsivas. Es posible que necesite una tarjeta de crédito en caso de una emergencia o para compras que sabe que pagará todos los meses, pero no necesita llevar cada una de ellas en su billetera. Mantener casi todas sus tarjetas fuera de la vista, en un cajón del escritorio, por ejemplo, puede ayudarlo a no endeudarse. Sin embargo, tampoco guarde su factura mensual. Incluso si deja de usar una tarjeta, deberá asegurarse de seguir pagando el saldo existente. Cambia efectivo Considere seguir una dieta plástica a corto plazo y hacer compras en la tienda con efectivo en lugar de tarjetas de crédito. Esto puede obligarlo a pensar más en cada compra y ayudar a limitar sus gastos generales. Número 2. Consolide su deuda de tarjeta de crédito Si está comprometido a reducir sus gastos y quiere pagar una deuda con intereses altos, consolidar la deuda de su tarjeta de crédito puede ser una buena estrategia. Idealmente, debería reducir la tasa de interés. Por ejemplo, podría pagar el saldo de una tarjeta de crédito con una tasa de porcentaje anual del 19.99% con un préstamo personal que tenga una TAE del 11%. No necesariamente verá ahorros de inmediato, pero pagará menos intereses durante la vigencia de su préstamo. Los intereses de la tarjeta de crédito se acumulan cuando no paga su factura en su totalidad cada mes. Según una estimación, la pareja estadounidense promedio con hijos pagó $1,000 en intereses de tarjetas de crédito en 2019, asumiendo una TAE del 16.97%. Reducir hasta $500 de los intereses anuales de su tarjeta de crédito podría darle más dinero para destinarlo a su fondo de emergencia u otras prioridades financieras. Solo recuerde, esta estrategia solo funciona si no continúa cargando en las tarjetas que pagó con el préstamo. ¿Qué te parece? Consejo para saber qué te ha parecido útil y para que logres asegurar esta capacidad de ahorro en tiempos difíciles. Escribe la frase ahorro eficiente abajo en la cajita de comentarios y te fijaremos con un corazón que hará realidad todo sueño que tengas. Y todavía no te vayas, pues ahora es que comienza lo mejor de lo mejor para aprender a reducir gastos y ahorrar como millonarios. Número 3. Cocinar en casa. No importa dónde comas, la comida no es barata. El gasto en alimentos consume hasta el 10% de los ingresos de un hogar típico, según un estudio reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. Pero, si elige comer en casa en lugar de en restaurantes al menos parte del tiempo, es posible que pueda recortar algo de grasa de su presupuesto para alimentos. Una encuesta de Té de América realizada en abril y mayo de 2020 encontró que el estadounidense promedio había ahorrado 245 dólares al no salir a comer desde que comenzó la pandemia. Para generar aún más ahorros al preparar comidas en casa, considere crear un plan de comida semanal y crear una lista de compras basada en ese plan. Recorte de papel o cupones electrónicos para reducir costos en comestibles. Las aplicaciones de cupones para comestibles incluyen cupón Serpa, cupón Sibota y Rakuten. Compre en supermercados de bajo costo como Aldi y Lidl. Compre productos genéricos o de Marca privada, que tienden a ser más baratos que los productos de marca. Haga compras al por mayor en tiendas de depósito como Costco y SEMS Club, siempre que compre lo que realmente necesita y usará. Número 4. Compare precios de seguros. Comparar seguros puede dar lugar a primas más bajas. El Instituto de Información de Seguros recomienda obtener al menos tres cotizaciones para seguros de automóviles. Propietarios de viviendas e inquilinos. Sin embargo, tenga en cuenta que la cobertura más barata podría no ser la mejor cobertura. Otras formas de ahorrar dinero en seguros incluyen aumentar su deducible, deshacerse de la cobertura opcional, preguntar a su aseguradora sobre los descuentos. Por ejemplo, es posible que pueda obtener un descuento si conduce menos de una cierta cantidad de millas por año, agrupando sus pólizas. Número 5. Piense en las grandes compras. Las compras importantes pueden desencadenar una gran deuda. Por eso es importante pensarlo dos veces antes de comprar ese televisor de pantalla plana que ha estado mirando o ese sofá nuevo que ha estado codiciando. Una de las tácticas más simples para lograr esto es tomar un descanso de 24 a 48 horas antes de realizar la compra. ¿Puede pasar sin ese artículo? ¿Puede aplazar la compra hasta que el artículo salga a la venta o ahorrar lo suficiente para pagarlo en efectivo o cancelar el cargo de la tarjeta de crédito de inmediato? En última instancia, es posible que se dé cuenta de que en realidad no necesita ese nuevo televisor o sofá. Si decide seguir adelante con una gran compra, haga estas preguntas. ¿Un artículo usado más barato varía el truco? ¿Está el artículo a la venta? Si no, ¿cuándo saldrá a la venta? ¿He buscado la mejor oferta? ¿Otra tienda podría vender el artículo o uno mejor a un precio más bajo. ¿Puedo permitírmelo ahora? Tal vez. Debería ahorrar dinero para el artículo en lugar de pagar la compra con una tarjeta de crédito.